Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, que bueno que están ahí, los saludo con cariño, con afecto, espero la estén pasando bien y que todo marche al compás del tiempo y como ustedes lo han planificado para el año que se avecina. Hoy quiero hablar con ustedes estos minutos, un tema titulado La Hora de la Verdad. Es un artículo de opinión escrito por Sonia Schott y que compartimos aquí en TV, en CTV. Desde ya los invito a que compartan este material informativo con sus amistades, con sus relacionados, que lo envíen por internet, que lo envíen por su celular, que lo envíen por email, en fin, que lo compartan con los suyos, que le den a me gusta, a la campanita y a seguir para poder notificarle nuestro material informativo y sobre todo agradecerles a los nuevos suscriptores que día a día vienen a pasar revista con nosotros de lo que está pasando en el mundo. Así es que La Hora de la Verdad, este es el artículo que voy a comentar con ustedes hoy. Ya casi se cumple un año desde que comenzó la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y todavía estamos debatiendo sobre la conveniencia de usar mascarillas en lugares públicos. Los anunciados presidentes electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, anunciados por el colegio electoral a pesar de la crisis política de USA, han sido nombrados personajes del año 2020 por la revista Times. Una lección bastante reñida, tomando en cuenta que compitieron con el presidente Donald J. Trump los movimientos en contra de la injusticia racial, los trabajadores de la salud que luchan día a día contra el coronavirus, además del doctor Anthony Fauci, principal especialista en enfermedades infecciosas del país. La selección de las dos personalidades representa una responsabilidad a futuro, pues deberán demostrar que las fuerzas de la empatía son mayores que las furias de la división, según el propio editor en jefe de la publicación en cuestión. Y todo esto aún está por verse, porque la crisis permanece y todavía no se sabe en qué pies estamos parados. Y es que no hay duda de que estas elecciones han profundizado la polarización política de los Estados Unidos, mientras la pandemia ha hecho lo suyo, creando una crisis económica y agudizando el tema social, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, todo el mundo embuido en el miedo. Ya casi se cumple un año desde que comenzó la pandemia. Y todavía, repito, estamos debatiendo sobre la conveniencia de usar mascarillas en lugares públicos. A estas alturas, todo parece indicar que uno de los fracasos más evidentes de las fuerzas políticas ha sido su incapacidad de producir un argumento claro sobre cómo evitar la propagación del virus. Es cierto que en un principio el conocimiento sobre las características del virus era limitado. Incluso, la propia Organización Mundial de la Salud tardó algunos meses en reconocer que no estábamos o que nos estábamos enfrentando tan solo una pandemia que brotaba desde China, sino que nos enfrentamos a una pandemia que se propagaba y se sigue propagando por todo el mundo. Sin embargo, la falta de reglas claras ha causado un peligroso incremento en los casos, especialmente ahora que estamos en pleno invierno. En todo caso, ya existe un acuerdo prácticamente universal entre la comunidad científica de que la mascarilla puede salvar vidas, aunque otros dicen lo contrario. La buena noticia es que ya tenemos un posible recurso a la vista. Luego de que el Centro para el Control de Enfermedades aprobó el uso de la vacuna de Pfizer y Bionext en personas mayores de 16 años, lo que promete es reducir el impacto de la pandemia con miras a restablecer un cierto clima de normalidad en las vidas de los estadounidenses y de los que poblamos el planeta Tierra. La aprobación para esta vacuna desarrollada por el laboratorio de Moderna ya entró en vigencia y está en camino. El desafío inmediato estará en persuadir a la mayoría para mantener las precauciones mientras se desarrolle una campaña de inmunización del rebaño que, según los expertos, será posible cuando alrededor del 75% de la población esté vacunada. La crisis provocada por la mayor emergencia de salud pública internacional en más de un siglo no ha terminado, aunque no es demasiado pronto para comenzar a ver las elecciones y las lesiones de esta dolorosa experiencia para que Estados Unidos y el mundo estén mejor posicionados para hacer frente a las posibles olas futuras de pandemias y así evitar desastres futuros, según reza las conclusiones de un panel de expertos del Consejo de Relaciones, un centro de pensamiento con sede en Washington, D.C. Tomando como punto de partida que la pandemia representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, Estados Unidos deberá dedicar un capital político y recursos económicos considerables para reducir las vulnerabilidades nacionales y mundiales que ponen en peligro la seguridad sanitaria individual, nacional y mundial, como bien sostiene el CFR. Según las conclusiones de este grupo de trabajo, la acción temprana y la inversión en el sistema de salud jugaron un papel relevante en la rápida respuesta que algunos países tuvieron para contener los efectos de la pandemia, además de la implementación del aislamiento coordinado mientras se recomendaba a la población cooperar por el bien de todos. Ahora, a medida que se aproxima el 2021, será necesario revitalizar el liderazgo de Estados Unidos y enfocarse en una nueva era de alianzas internacionales a fin de poder enfrentar los potenciales retos vengan de donde vengan, pero para la dupla presidencial que aparentemente ganó, aunque sea en los medios y le han otorgado el premio de la revista Times, si es que se resuelve a su favor lo que está pasando el desafío será mayor y viene de casa, pues deberán trabajar arduamente en la unificación nacional para asegurar a aquellos que tienen dudas que las instituciones que representan el corazón del país en este caso Estados Unidos, van más allá de los intereses partidistas de corto plazo sea quien sea que se quede en la Casa Blanca hay un compromiso con la humanidad y hay un compromiso con los ciudadanos de Estados Unidos hay que deponer actitudes antagónicas y raíces de amargura fruto de los enfrentamientos políticos y enfocarse en resolver problemas primarios como esta pandemia y problemas que se acrecientan y se agigantan como es el asunto del desempleo y la pobreza que han crecido vertiginosamente en este año que termina en los Estados Unidos de América Dios ilumine a nuestras autoridades Dios ilumine a nuestros líderes de uno y de otro lado Dios nos dé sabiduría para poder dar el salto y despertar de esta pesadilla que cierra que es el 2020 Dios se apiade del planeta Tierra gracias Dios bendiga a cada uno de ustedes y feliz 2021 hasta entonces bye bye y ¡Gracias!